Los inicios de la paleta Fronton datan del año 1945 en el club Regatas Slim. Hoy, 70 años después, se siguen manteniendo las mismas reglas, pero con la modificación de la raqueta, el peso de la bola y la distancia de la línea de saque que está a 12 metros de la pared. El Fronton, deporte de raíces peruanas, tiene un crecimiento del 3 al 5% de inscritos anualmente en el Campeonato Nacional y se prepara para la segunda parte de su edición número 33, la misma que espera contar con la presencia de 800 deportistas en las 21 categorías, las que se disputarán los cuatro fines de semana de agosto en cuatro clubes simultáneamente. Se va a jugar en cuatro canchas, cuatro sedes, Rincón A, Country Club, donde estamos ahorita, va a ser la sede de la categoría mayores, centro naval de las categorías de los chicos, infantiles, menores, juveniles y de los seniors. El Jockey Club va a ser sede de las damas y de los veteranos y masters. Y falta definir dónde se va a jugar la categoría máxima, que es la superior, tenemos dos opciones. Hay categorías para todas las edades, de chicos de menos de 10, menos de 13, 17, libre, más de 35, más de 45, más de 55, más de 65. Entonces, es para todos. Es un torneo abierto, cualquiera puede jugarlo, es cuestión de inscribirse. Las inscripciones cierran el 15 de julio a las 5 de la tarde. Pueden inscribirse en su club, si son socios de algún club, pueden inscribirse directamente en la oficina de la federación. Entran a Google, ponen ahí Federación de Paleta Frontón y les va a salir toda la información de la federación, de la oficina. Este torneo tendrá un costo de inscripción de 30 soles y es clasificatorio para el campeonato más esperado del año, el campeón de campeones, donde se esperan sorpresas en los finalistas. Fue sorpresa que la final de superior fuera entre Kevin Martínez, el actual campeón y que retuvo el título, y Daniel Tan, que ha sido campeón juvenil y campeón de menores, digamos, está dando el salto ya en superior, a pesar de estar algunos años jugando esta categoría. Y en dama sí, digamos, hubo una sorpresa, porque Claudia Suárez sabemos que es la campeona indiscutible, pero la final fue contra Yesenia Bernal, que es una chica de 18 años, cumple 19, que también es seleccionada sub-22 de pelota vasca, que acaba de pasar de la categoría juveniles a la superior. Entonces ya está ahí y eso es bueno porque estamos renovando también para futuras generaciones.